¿Qué es el Centro de Innovación en Movilidad? El Centro de Innovación en Movilidad es una iniciativa promovida por Microsoft y que es fruto de un acuerdo firmado en la sede de Redmond en los Estados Unidos entre el presidente de la Junta, la consejera delegada de Microsoft en España y el vicepresidente para pequeña y mediana empresa de Microsoft Corporación. El objetivo principal del Centro es promover y facilitar el crecimiento de las empresas TIC de la región a través de su especialización, su especialización en un área muy concreta de trabajo que es la movilidad. España, en la economía española, está en un lado muy crucial porque estamos moviendo de una economía industrial a una economía de la sociedad de información. Esta es la razón por la que Microsoft está hablando con el gobierno regional para descubrir en qué áreas se quiere la región realmente conocida en un espacio español o en un espacio mundial. Y ayudando a crear un centro de innovación que puede ser un lugar donde las empresas de información de tecnología y tecnologías pueden ir allí para recibir entrenamiento, apoyo y crear sus productos. Como hito principal hemos conseguido, a través de un programa de creación de productos de movilidad, trabajar con 20 empresas de la región que han dotado de cierto componente de movilidad a sus productos. Bueno, la realidad es que nosotros cuando empezamos a desplegar el plan estratégico 2006-2009 de la empresa hicimos una apuesta importante por la movilidad y bueno, la realidad es que prácticamente hemos incrementado nuestra empresa en un 80% las personas, lo cual digamos el que el centro esté ubicado tan próximo a nosotros ha sido muy determinante. Bueno, nos ha aportado formación, nos ha aportado capacidad de certificación de los recursos, nos ha aportado posibilidades y facilidades de cooperación con otras empresas. Aparte de ese producto de infraestructura del que ya te hablé y que estamos utilizando para desarrollar nuevas soluciones, concretamente hemos desarrollado dos aplicaciones orientadas a controlar la producción y la trazabilidad en la elaboración de vinos españoles en las denominaciones de origen que tenemos en nuestro entorno en Castilla y León, que como tú sabes es una de las industrias más importantes de la región. Bueno, realmente mi opinión es que a lo que contribuye este tipo de iniciativas es a la especialización, que probablemente es la base de la sostenibilidad futura de las empresas de tecnologías de la información. Entonces desde esa perspectiva, es decir, lo veo como esencial. Bien, las relaciones son ya de hace años con la propia empresa Microsoft en España, pero hemos iniciado una nueva etapa, precisamente con la creación de este centro, que está permitiendo impulsar el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y yo creo que lo hace muy directamente, en primer lugar, porque está procediendo a la formación de recursos humanos altamente cualificados y porque está permitiendo el desarrollo en nuestra empresa de empresas, pequeñas empresas, que están desarrollando estas tecnologías y estas soluciones de movilidad. Bueno, yo creo que en general a los castellanos y leoneses todas las tecnologías sobre la movilidad le pueden ayudar mucho. Hoy somos todos conscientes de que disponemos de un terminal que es fácilmente transportable y que en consecuencia estas soluciones de movilidad, este software que muchas empresas de Castellanos están en colaboración con Microsoft desarrollando, está permitiendo solucionar problemas habituales de los ciudadanos y que en la actualidad creo que está evolucionando muy bien.